Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos, osea que en un nuevo vídeo más para el canal, yo flipo tío, la energía yo no sé de donde la saco, hoy aparte estoy teniendo un día de mierda, eh, mentalmente, sinceramente, hoy me siento mal, no sé por qué, pero hoy ha sido día de bajón total, perdonad, antes de todo, eh, por si hoy los vídeos que habéis tenido y demás, pues no, no los he traído con el entusiasmo que suelo traer todos los días y demás, pero ahora mismo os lo juro que ponerme a grabar un relacionando, tío, y se me quitan los malos rollos, tío, se me quitan las mierdas, ¿sabes?, y es como que estoy en otro mundo, literal, que ahora grabando, relacionando, me lo notaréis, estoy en puta madre, ¿sabes?, eh, así que, pues eso, solamente deciros eso, de que hoy, perdonad por lo gameplay que habéis tenido hoy, perdonad por el entusiasmo del día de hoy, que, lógicamente, pues yo no quiero que me veáis, pues, desanimado, no quiero que me, no me veáis como me veis siempre, ¿no?, tan, animado, tan, entusiasmado, como siempre, ¿verdad?, pero bueno, es lo que hay, es lo que tienen, no, no, no todos los días, ojalá, ojalá todos los días fuesen, eh, de alegría y holgorius, pero bueno, gente, hoy, estamos en un nuevo, reaccionando al canal, y, vamos a ver, eh, sinceramente, yo, eh, lo he hecho ya en bastantes vídeos, pero yo creo que a nivel de tiempo, ¿vale?, a nivel de, de hacerse 4 kills, muchos de vosotros, pues me diréis, Pablo, pues yo me he hecho 4 kills con 11, 4, guau, en, en 2 segundos, tal, eso no cuenta, lógicamente, señores, yo a lo que me refiero es hacerse 4 kills, en una ronda, en el menor tiempo posible, lógicamente, a pistola, a fusil, y demás, he visto un reaccionando, y he visto a este chaval, que literalmente se hace 4 kills, creo que son en 15 segundos, sin exagerar, yo creo que, que, vamos, las kills más rápidas que he visto, además, creo, no sé si es un ESO, un 4K, pero como digo, rapidísima, ¿sabes?, yo me he quedado flipando, de todas formas, decidme vosotros en los comentarios, si habéis hecho alguna vez, eh, pues esos 4 kills, eh, seguidas así en ronda y tal, en cuestión de menos de 10 segundos, 15 segundos, si hay más, pero bueno, vamos a dejaros de tonterías, ya, ya, como bien he dicho, muchísimas veces, si queréis que siga trayendo, reaccionando todos los días por el canal, solamente tenéis que pedírmelo, apoyando con un rico me gusta, suscribiéndolos al canal, que es totalmente gratis, y activo la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos al canal, sin más dilación, vamos a ver a este señor, lo vemos aquí, con la gym, en el mapa, de Oregón, en el nuevo de Oregón, aquí lo podemos, con la gym, ruseando todo el mundo, que siga, wow, en serio, eso, es una locura, quiero decir, lo ha hecho muy bien el pavo, ¡Ah! 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 ¡La chanta! ¡Ah, qué buena skill, qué buena skill, joder! Muy buena skill, muy buena skill, hermano, ¿quieres poner el aire bien? Mételo a speed ahí, eso es, eso es, así me gusta, toma, venga, explicado, toma, venga, explicado, ¡Cómo son los PS4 Flyers, eh! ¡Van Flyers, eh! ¡Vamos, Lurey! A saber si pavo con gym, eh, que como bien he dicho, desde el día que le pegaron ese buff tan tremendo, pues eso, pues como podéis ver, lo que hace gym, ¿no? Es una locura, saber al guarde, uno al suelo, ¡que sigan! ¡Vamos! Hostia, ese clip, lo he visto en Twitter, creo, sí, sí, ese clip lo he visto en Twitter, ¿no? ¡A ver, vea, va! ¡Ay, Dios mío del señor! ¡Ay, Dios mío del señor! ¿Pero qué hace? Ha tirado cuatro candelas, hermano, en menos de tres segundos, y las cuatro no han servido para nada, literal, no entiendo, pero bueno. A saber al amigo, vea, va, va, el mapa de Villa, a ver, esta clase, mapa de conchulado, ¿qué hace, bueno? ¿Son defensores, no? Claro, era lógico, si no lo deja pasar, te va a pegar una hostia. Encima es la puta calva esa que me llevas, ¿vale? Es lógico. ¡Hostia! Un error de eso, de petador, más que nada. Eh, tío, ¿por qué se va a la puta esta, tío? Ya. ¡Va, vamos a ver, vea, va! ¡Oh! Che, que es de juego, me encanta. Este de juego, es mi videojuego favorito. ¡Hostia! Cuando se teletransborda, lava. ¡Míralo, míralo! Esto es porque tiene mucho tiempo de ser, no sé. A sobre este mapa, un mapa de Clubhouse. Buen C4, mejor persona. A sobre este amigo, mapa de café. Estoy usando el Sledge, con escopetas. Además, no me equivoco, ¿no? ¡Hostia, me pica el pecho, hermano! ¡Ah, que no se da ni cuenta! ¡Ah, vale, 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 vale! Yo entiendo. ¡Que esto es lo que pasa en PS4, ¿no? O sea, me va a pasar ya PS4, ¿no? Me enchufa y un teclado. ¡Va, va, me fly! Toma, explica, venga, amigo. ¡Para que siga pasando a chata! ¡Qué piña más surrealista, en verdad! Mirad esto, ¿eh? No paro más el video, ¿eh, señores? Que paro mucho el video. Y, etcétera, joder. También tengo que aceptar vuestras críticas. Y me tengo que hacer autocrítica, en ese sentido, ¿no? Joder, que sí, que hay muchas veces que... Que, yo que sé, hay un día que... Estoy súper animado o cualquier cosa. Y me da por parar el video cada segundo. Y comentar todo. Lo siento, señores. Yo sé que puede llegar a ser un poquito molesto. Pero... Yo que sé, tío. Yo que sé. Venga, va. Vas a darle, vas a darle. Venga. ¡Mapa de chalet! Está Sofía. Pues... Ah, que están. Asegurar la zona. Ah, vale, vale. ¡Ah, que hay otro! ¡Hay otro, ¿no? ¡No me jodas! Claro. Sí, dice que está... Sí, míralo. ¡Míralo! Sí, 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 sí. Estaba ahí, ¿eh? 100% además, míralo. ¡Habían tres personas ahí! What the fuck? ¡Tres personas, tú! Por la mano. Venga, chata. Que siga pasando. Que siga. Que siga pasando. Venga, que siga. Que siga. Esto es la polla, ¿eh? Cuando va en modo... En modo cabra sin cabeza. Me parece la polla, ¿sabe yo? De hecho, cuando jugaba mucho irresistible y tal. Yo a esto le llamaba... Eh... Como burros, tú. Le decía... Ir como burros, tú. Sin cabeza. Venga. Uno, dos, tres. Eso es la polla. En serio, te puedes hacer un ace en cuestión de nada, ¿eh? Es impresionante. ¡Haz a ver este elad! Venga, al suelo, amigo. ¡Ay, que no le da ni una PS4 player, hijo mío! Que a lo mejor yo me pongo con el mando y le fallo más a la vida, pero... Pero, tío, pero... Ahora se hará la vuelta y el Jägger lo matará. ¡Ah, no! Que se ha rompido la puerta. Y decide irche. Me parto los cojones. Me parto los cojones. ¿Bueno? ¡Ahí es de vida, amigo! Yo confío, ¿eh? Yo confío, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Papasito, qué fresco está eso, coño! Me emociona, perdón, me emociono. Luego, tío, viene Brian Mayer 2.0, como podéis ver aquí en el marco, ¿vale? Y va a flying también, el puto Brian Mayer. La hostia. Es impresionante. Este juego me sorprende cada día, además. No me voy a mentir. Ah, no, que está jugando su colega Hunt. O Hunt. Vale, vale. ¡Atenta! ¡Ay, qué mal C4, Hunt, hijo mío! A ver si te voy a enseñar a tirar C4, Hunt. ¡Mírate mis vídeos, Hunt! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué están plantando por detrás? Diez balas, ¿eh? ¡Uf! Bonito, ¿eh? Bonito, ¿eh? Lo sé, ¿eh? Buen Ero 6, ¿eh? Bonito, bonito. Te lo digo. Buen tiro. ¿Me he jugado? ¡Hola, papasito! ¡Qué mal le gusta! ¡Oh, no, no! ¡Hostia! ¡Oh, Dios mío del Señor! ¡Jesucristo en Ero 6! ¡Hostia, se me van los casos, tú! No escucho. ¡Hórmula! Este pago que es Jesucristo, la mía. Va, a los hiperikers le quedan poco, ¿eh? También te digo. Le quedan poco, también te digo. Son ya muchos años que he tocado. Y le pones, me cago en la hostia. No sé qué se ha hecho, pero me da, me da, no sé. ¡Ya empezamos otra vez! ¡Lo tendré que volver a hacer! ¡A la tercera va la vencida, eh! ¡Me cago en la hostia! ¡Tío! ¡Tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Pues nada! ¡Que es Jesucristo! ¡Y no lo sabíamos! ¡Que es puto Jesucristo! ¡Y no lo sabía! ¡Ah, que lo vas a matar con la escopeta, ¿no? ¡Porque tienes una polla más grande que la de mi familia entera! ¡Que lo mate a escopeta! ¡Que, que, mira, tío! ¡Que parece ser que necesitas a Jesucristo para sacarte este clip! ¡Que, que parece ser que necesitas ser Jesucristo para hacerlo en la puta! ¡Mira, pero esto qué es! ¡Qué basura es esta! ¡Ubisou paga! ¡Ubisou! ¡Deja de pagar! ¡Ubisou! No sé por qué digo esto, pero bueno, yo qué sé ¿Qué pasa con la mierda? Con la escopeta de feria, ¿qué era eso, tío? Yo no sé cómo ha matado Me lo explico, tío ¿Qué vas a hacer? Un pena que sí, ¿no? ¡Ah! ¡La mierda! Me he perdido los cajones ¿Qué pone? No sé qué ponen, tío A ver ¿Qué pone, tío? En los comentarios decir qué pone ¡Bobs! ¡Jefe, ¿no? O Ray o algo así, hermano Le tiro todas las babas a la puta pantalla Me cago en mi puta madre Son bo... ¿Vos, no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Así me gusta, ¿eh? Así me gusta, chaval Aprende inglés con palotas Le doy, chaval ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Samocha, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Es más la...! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Como la gente está así, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, yo quiero volver a ver eso! ¡Yo quiero volver a ver eso! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, eh! ¡No me lo creo, eh! ¡No me lo creo, eh! A ver... A ver... ¡Víralo, víralo! ¡Víralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es más la...! ¡What the fuck! ¿Quién hace eso, tío? ¿Quién hace eso? ¡Que te llaman mi rey! ¡Que te llaman jefe! ¡Y tú vas y te suicidas con el puto C4! ¡Pero esto qué es, puto calvo de mierda! ¡Calvo tenía que ser! Perdón, ya no, ya no insulto más. Yo creo que lo más estúpido que he visto en la vida Creo que es poner Dos... Lo más... Lo más... Fíjate, ¿eh? Lo más estúpido, ¿vale? Lo más random posible Si le das la vuelta Es lo mejor y lo más eficaz Aquí podéis ver Dos cepos en una ventana Atentos a la jugada Atentos, ¿eh? Atentos que esto tiene ese truco Uno al suelo ¿Vale? A esto le das El... El heke invertido Y esto es lo bueno De tener dos trampas en la ventana Perfecto No hay nada más que comentar ¿Vale? Yo creo Que... Aquí lo vamos a dejar, por cierto Mejor jugada imposible Mejor jugada de 2020 Dos cepos en una ventana Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!